Listo. Entonces, bueno, hoy, primero de octubre, inicio de mes, tenemos dos invitados muy especiales, Luisa Fernanda Suárez, profesional en sistemas de información, bibliotecología y archivística de la Universidad de La Salle y máster en gestión de tecnologías de la información y la comunicación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Cuenta con una sólida formación en la administración de bibliotecas y gestión de tecnologías de la información, enfocándose en la implementación de estrategias innovadoras para fortalecer los servicios de información. Con Luisa está hoy Carlos Andrés Dávila Romo, es abogado de la Universidad Colegio Mayor de Jundinamarca, con énfasis en investigación, conciliación y derechos humanos, con experiencia en desarrollo de proyectos de divulgación en enseñanza, aprendizaje a nivel local, nacional e internacional, destacándose por su labor en el ámbito de las ciencias socio-jurídicas y ha demostrado su competencia tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, les recuerdo, está la sesión número 7 del EDT y la sesión tiene como nombre Fomento y Protección de las Creaciones Intelectuales. Entonces, no siendo más, Luisa, Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, André. Buenos días a todos. Voy a prender aquí la cámara mientras nos saludamos, pero la voy a apagar y nos vamos de una vez a las diapositivas. Voy a compartirles por acá. Y bueno, el día de hoy he hecho equivoques con un abogado, porque este tema nos compete tanto a nosotros como profesionales de la información, pero sobre todo a ellos que nos van a orientar en estos temas, en el marco legal. Para esto hemos preparado la siguiente agenda. Entonces, la parte introductoria la voy a abordar yo. Les voy a contar sobre los tipos de creaciones intelectuales, qué son, cuál es la importancia de proteger la creación intelectual en las sociedades modernas. Vamos a hablar de la ley 1915-2018, que es la ley colombiana, que habla sobre derechos de autor. Les voy a contar acerca del contexto global y tratados internacionales que se ha generado a lo largo del tiempo sobre este tema. Y más tarde, Carlos nos va a hablar acerca de aspectos básicos de la propiedad intelectual y los derechos de autor, criterios de protección intelectual, y sobre derechos morales y derechos patrimoniales. Voy a ampliar por aquí para que podamos verlo mejor. Y primero vamos a hablar, para contextualizar el tema, sobre qué es una creación intelectual. Según la OMPI, se entiende por propiedad intelectual o por creación intelectual todas las creaciones de la mente humana. En esto incluimos invenciones, obras literarias, obras artísticas, símbolos, nombres e imágenes. Ahorita, más adelante, vamos a abordar cada uno de estos con ejemplos para ir aterrizando cada concepto. La creación intelectual está protegida por la legislación, por ejemplo, en el ámbito de patentes, con el derecho de autor, con la protección de las marcas, que todo esto lo vamos a ver más a profundidad ahorita con Carlos. Y todo esto permite que los autores tengan reconocimiento de sus obras y a la vez ganancias por sus invenciones. Aquí hay algunos ejemplos de lo que es la creación intelectual, que son obras literarias. Allí podríamos incluir libros, pinturas, esculturas, películas, música o incluso artículos científicos. En invenciones, estas las vamos a reconocer porque es todo aquello que podemos proteger por medio de una patente. Una invención es una solución a un problema técnico. Por ejemplo, un dispositivo nuevo, una máquina, la mejora en algún proceso. Y todo esto se podría patentar. Los símbolos, nombres e imágenes que son usados en el sector comercio. Por ejemplo, las marcas comerciales, los logotipos, el nombre de una empresa, un eslogan publicitario o diseños que sean distintivos de una marca para ofrecer sus productos o servicios. Tenemos por aquí diseños industriales. Estos son apariencia estética o funcional de un mueble o de un objeto. Sea, por ejemplo, un electrodoméstico o un vehículo. Tenemos aquí las marcas que se asocian bastante al tercer punto en el que hablábamos de los símbolos. Pero aquí enfatizamos en las marcas como un elemento separado de la propiedad intelectual. Tiene un proceso de registro diferente y unas implicaciones legales diferentes. Y por otro lado, por último, y podría ser la menos conocida, son las indicaciones geográficas de lugares específicos. Por ejemplo, cuando decimos un café de Colombia como una marca, que nos referimos específicamente al café producido aquí en Colombia. En la sociedad moderna es muy importante reconocer la propiedad intelectual en varios sentidos. Para aumentar la innovación y el desarrollo económico, para proteger los derechos tanto morales como patrimoniales de los creadores, y para promover la diversidad cultural. En la actualidad tenemos varios desafíos, por ejemplo, con la era digital y nuevas formas de creación de contenidos. Y la creación de, o mejor dicho, la protección de esta propiedad intelectual también implica que encontremos un equilibrio entre la protección de los derechos y el acceso al conocimiento y el acceso a la cultura. Porque no se puede llegar a un momento en el que todas las obras producto de la mente humana pertenezcan a alguien. Que ahora Carlos nos va a profundizar sobre cuánto tiempo se protege una obra y cómo funciona todo este tema. Otro reto que se encuentra en este tema es la globalización y la armonización de las leyes entre diferentes países. Y por aquí hablamos de la era digital y nuevas formas de creación. Entre estos, quiero hablar sobre todo de la ley 1915-2018, que es sobre la protección de creaciones, y tiene un énfasis en redes sociales y en plataformas digitales. Esta ley fue promulgada el 12 de julio de 2018, y su función fue modernizar la legislación que ya teníamos en Colombia sobre los derechos de autor y los derechos con él. Con esta ley se actualiza la normativa y se adapta a un entorno digital. Se implementan nuevas excepciones, que ya vamos a ver algunos ejemplos que traje para ilustrar mejor el tema. Ejemplos sobre las limitaciones del uso de autor, cómo funciona, por ejemplo, en la enseñanza, cómo funciona en términos de bibliotecas, de archivos, que es de los temas que más nos interesa. La introducción a medidas tecnológicas y gestión de derechos de autor. En esta norma también encontramos la regulación de la responsabilidad de los proveedores de Internet con relación a las infracciones al derecho de autor. Se establecen sanciones estrictas sobre infracciones de derechos de autor y se ampliaba la protección a nuevas formas de expresión creativa. Por ejemplo, una publicación en Facebook, un baile de TikTok, que son algunos ejemplos que vamos a ver ahora. Y, bueno, en esta sección me gustaría que participaran. Si quieren, en el chat ir escribiendo. Yo les voy a comentar tres casos, creo que son tres casos prácticos los que traje, para que podamos hablar sobre eso. Por ejemplo, un fotógrafo en Instagram publica sus fotos. ¿Qué pasa con esas fotos? ¿Puedo utilizarlas? ¿Están libres? Porque este fotógrafo las publicó, entonces ya quedaron de libre acceso y de libre uso para todos. ¿Qué se imaginan ustedes? Voy a pasarme para el chat a ver qué opinan. Ah, y por acá hay una pregunta interesante que ahorita Carlos nos la responde. ¿Se preguntan si un videojuego o un juego de mesa, cómo se protege? Aquí nos dicen que la fotografía a Instagram igual tiene licencia, que creen que no se puede tomar libremente. Entonces, según la ley, las fotos están automáticamente protegidas por derechos de autor, sin importar que el autor no haya hecho algún registro formal de este material. Y si se utiliza sin permiso, el fotógrafo puede tomar acciones legales o solicitar la retribución o, por ejemplo, el retiro de estos piezas promocionales, si los dice alguna marca, para fines comerciales sin su permiso. Esto pasaría con una foto ahí. No quiere decir que porque está ahí la podamos tomar y hacer con ella lo que queramos o usarla para fines comerciales. Pero aquí hay otro caso que también es como muy moderno y es sobre videos virales del TikTok. Si un usuario crea un baile viral en TikTok y yo lo replico y se vuelve viral, ¿ahí qué pasa? ¿Podríamos repetir bailes que hayan hecho influencers o personas en redes sociales para compartir con nuestros amigos? O si tenemos también una comunidad amplia que nos mire, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos hacer la voz? Para que ahora dice Catherine sobre las fotos. Que sí, siempre hay que se especifique que la tomo en, que sí, es darle la traducción y no usarla con fines comerciales. Con respecto al baile, vamos a ver la diapositiva. Y sí se puede. Y puedo hacer mis propias versiones de este baile bajo el concepto de autojuto, pero de nuevo, sin fines comerciales. Si una marca utiliza ese video sin autorización para una campaña suya o para vender algo, estaría infringiendo los derechos de autor. Y los propietarios de ese baile o de ese video podrían pedir retribución o tomar acciones legales. Aquí hay otro ejemplo. Blogs y artículos en línea. Si un blogger publica artículos en su sitio web y una página de noticias los toma y los pega en su portal, ¿qué pasaría? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué tiempo? Bueno, en efecto no se puede. Si un autor descubre que un medio de comunicación está copiando y publicando sus artículos sin permiso, puede solicitar que lo retiren de la página e incluso buscar alguna compensación económica por el uso de sus textos sin su permiso. Y aquí nos encontramos con otro dilema sobre el equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y el acceso al conocimiento. Hay ciertas excepciones, por decirlo así, que no se aplica. Por ejemplo, la ley permite el uso de obras protegidas en contextos educativos sin necesidad de que el titular autorice, pero se deben cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, no podemos reproducir todo un libro, sino un fragmento. Y únicamente para fines de enseñanza o evaluación, sin fines de lucro. En bibliotecas o archivos tenemos excepciones muy especiales cuando son ejemplares de preservación o cuando vamos a reemplazar. Yo creo que de pronto en sus bibliotecas nos han visto que tenemos un libro valiosísimo y se perdió una página. En ese caso podemos reemplazar esa única página tratando otra vez de que el libro quede bien armado y todo. Pero solamente en secciones. No quiere decir que vayamos a poder fotocopiarlo completamente y reemplazarlo. Y esto para páginas que nos falten o para páginas deterioradas. Para facilitar la conservación del patrimonio cultural y el acceso a la información. En términos de investigación científica, la ley contempla el uso de obras protegidas para fines de investigación. Permite la reproducción y la comunicación de artículos científicos y fragmentos de obras para estudios académicos. Pero siempre, siempre se debe citar la fuente. Aquí nos podemos articular también con otros temas que se han abordado en los CDC, como por ejemplo, las normas APA, por ejemplo, la búsqueda de información en bases de datos especializadas. Todo esto va muy de la mano. Aquí hay otro caso y es en el de las obras de huerta. Esas obras, los titulares de derechos no pueden ser identificados o localizados. Pueden ser utilizadas bajo ciertas condiciones. Y después de hacer una búsqueda, verás, de su autor y que en definitiva no se encuentre. Pero esto no quiere decir que nos podamos atribuir la autoría de esa obra. El dominio público. Este me gusta mucho. Creo que tú traes un ejemplo de esto, Carlos. Sí. Nosotros hablábamos el otro día, por ejemplo, cuando en Disney pensan los derechos de un muñeco, de un personaje. Yo le contaba a Carlos que hacían películas de miedo de Winnie Pooh. Y es porque esos personajes, a pesar de que son protegidos, no pueden estar protegidos por toda la vida. Porque pasan a ser patrimonio de la humanidad. Después de 100 años quedan libres y ya pueden hacer obras derivadas de él sin ningún tipo de permiso. Incluso obras que no tienen nada que ver con su origen. En Colombia, esta ley funciona o tiene un plazo de protección de la vida del autor, todo lo que su autor esté vivo, más 80 años. Luego de este tiempo, las obras quedan libres para el uso y disfrute del público en general. Las licencias abiertas, que no se mencionan explícitamente en la ley, pero se permite, por ejemplo, el uso de licencias Creative Commons. Que yo creo que las han escuchado, porque es esta licencia con la que publicamos los objetos en el repositorio institucional del SENA. Y esas obras ofrecen la posibilidad a los creadores de compartir sus obras más libremente, fomentando la difusión del conocimiento, pero sin perder nunca los derechos, los derechos morales. En citas e ilustraciones se hace también una excepción, podemos ilustrar obras ya divulgadas, permitiendo la inclusión o haciendo obras derivadas, haciendo un comentario o alguna enseñanza al respecto. Pero siempre se debe indicar la fuente y el nombre del autor. En todos los casos, en general, debemos dar la respectiva mención a su autor. Hay otro caso que la ley excluye, y es el de la parodia y caricatura. Y así se permite también el uso transformativo de obras protegidas, y esto tiene varios fines. Entre estos, la crítica o el humor. Y así se fomenta también la libertad de expresión y la creatividad. Esta última me conocí muy, muy importante, y es la transformación de obras. Para facilitar el acceso por parte de personas con discapacidades visuales o auditivas. Y se permite la reproducción o distribución de estas obras en formatos que sean accesibles. Es muy interesante este tema, ¿no? Bueno, ahora vamos al contexto global. Todo esto y toda la globalización en términos generales, en tecnología, cultura, comercio, implica necesidades de armonizar las leyes locales con las leyes internacionales para facilitar el intercambio y también la protección de las obras. Así, les traje por acá una cronología que me gusta mucho como esta parte histórica de este tema, pero a ver, ¿desde dónde, desde cuándo se está hablando de estos temas? En 1710 se publicó el Estatuto de ANA a Inglaterra y se considera el primer Estatuto sobre Derechos de Autor en el mundo. En 1787 sale la cláusula de derechos de autor en la Constitución de Estados Unidos. Ahí se incorporan por primera vez los derechos de autor en la Constitución. En 1866 el Convenio de Berna es el primer Acuerdo Internacional sobre Derechos de Autor. En 1952 la Convención Universal sobre Derechos de Autor ofrece una ampliación de la Protección Internacional de Derechos de Autor que se venía trabajando en años anteriores. En 1967 se crea la OMPI, de la cual traje la definición de creación intelectual. La OMPI significa Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y es una organización que se dedica exclusivamente a tratar temas de la propiedad intelectual, a la cual se suscribe en varios países para tratar estos temas de manera conjunta y articular. En el 94 sale el Acuerdo Internacional que establece estándares mínimos para la regulación de la propiedad intelectual. En 1996 la OMPI genera su tratado adaptado a Internet. En 1998 sale la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital en Estados Unidos. Y en el 2018, que es de la que hablé cuando estaba empezando esta conversación, se genera la actualización de la Ley de Derechos de Autor en Colombia, que se enfoca en la era de la información y el conocimiento. Hay acuerdos, como el Acuerdo de Berna, que salió en 1866, que es el más antiguo sobre derechos de autor. Tenemos por aquí los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los tratados de la OMPI, y todo esto establece estándares que se deben cumplir en los países miembros para procurar proteger los derechos de autor. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Quiero extender un agradecimiento muy grande al Sistema de Bibliotecas, a la Escuela Nacional de Instructores sobre Fotonos Martínez, en cabeza de nuestra coordinadora Carol Valencia, a Luisa, a todo su equipo de trabajo por estos espacios de divulgación, en la medida en que estos espacios hacen parte del conocimiento. Bueno, hoy voy a detenerme para que hablemos un poco de propiedad intelectual. Ya Luisa nos ha traído un contexto normativo y jurídico acerca de cuáles han sido el desarrollo normativo y las cualidades que han tenido este tipo de elementos en la historia de la humanidad. Pero yo también hoy quiero hablarles a todos ustedes de este panorama y de este universo que son los derechos de autor, los derechos conexos. ¿Listo? Hay que abarcar que en estos tiempos resulta muy indispensable la problematización precisamente de los elementos de propiedad intelectual y los derechos de autor, en la medida en que la verdadera riqueza de nuestra cultura reside en la interacción y en la protección de los derechos y el acceso al conocimiento. Este elemento es indispensable en la medida en que requiere un diálogo continuo y consciente que en últimas instancias determina también cuál es el impacto que tiene en este tipo de cuestiones en la reproducción del conocimiento. Aquí podríamos quedarnos un buen tiempo hablando acerca de la ley 1847, de la ley de 2017 de protección y cuidado sobre los derechos patrimoniales y morales de autor. Pero mi intención en este momento no es que abordemos estos elementos, sino que podamos hablar acerca de cuál es esta importancia de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Quiero empezar con el hecho de que hay una frase que me fascina de Isaac Newton y es el hecho de que si he logrado ver más lejos ha sido porque me he subido a hombros de gigantes. Y con este hecho partimos que la propiedad intelectual es todo aquel conjunto de derechos y creaciones de la mente como invenciones, obras literarias, marcas, diseños y secretos comerciales tal y como lo documentaba Luisa en el apartado principal de esta conversación que estamos teniendo. Y el objetivo principal precisamente de la propiedad intelectual es garantizar que los creadores puedan controlar y beneficiarse de su trabajo promoviendo así la innovación y la creatividad. Entonces aquí tenemos que generar dos elementos distintivos. Primero, el concepto macro de propiedad intelectual y el segundo derivado que son los derechos de autor. Pero los derechos de autor abarcan varios universos que ya vamos a profundizar más adelante y que de alguna u otra manera trascienden a una esfera muy íntima del ser humano en la medida en que la propiedad intelectual es considerada un derecho humano. ¿Y por qué es importante y por qué es categorizado como un derecho humano? Porque cuando nos remitimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 274 vamos a encontrar que este tipo de adecuaciones lo que busca es que el individuo desarrolle su esencia y su personalidad dentro de la sociedad a partir de su ingenio y aquellas ideas que él puede expresar. ¿Listo? Esto es muy importante porque la legislación colombiana y la Corte Constitucional han hecho énfasis en que este tipo de cualidades inherentes al ser humano son cualidades que deben ser preservadas y cuidadas. Y ahorita podemos tener una discusión bastante interesante de cuál podría ser ejemplo el impacto que tienen las inteligencias artificiales cuando hablamos de propiedad intelectual y derechos de autor, que es una conversación que está pendiente con la sociedad y es una conversación que debe ser abordada. ¿Listo? Entonces partamos del hecho de que tenemos que hacer una distinción elemental. Vamos a definir tres conceptos. Este concepto es el concepto de obra, el concepto de autor y el concepto de titularidad. ¿Listo? Cuando nosotros partimos del elemento de que es una obra, tenemos que partir del hecho de que la obra es cualquier creación original que exprese ideas o sentimientos de una manera única, una cualidad netamente humana, algo que es parte de la naturaleza inherente del ser humano. Esta puede manifestarse de muchas formas. ¿Y cómo se manifiestan estas manifestaciones de la voluntad, valga la redundancia? A través de la literatura, de la música, de las artes, de todas aquellas cuestiones que son propias del ser y que datan desde la antigüedad. O sea, podemos hablar de propiedad intelectual y derechos de autor desde la antigüedad. Y sí, tenemos vestigios en Roma y en Grecia cuando hablamos de las musas de la inspiración. Estas musas de la inspiración nos hablan precisamente de estas cualidades propias del individuo que le permiten crear y forjar un nuevo universo. Por otra parte, cuando nos referimos al autor, vamos a hablar de que los autores son todas aquellas personas físicas que crean las obras. ¿Listo? Más adelante vamos a ver otras subcategorías, el autor, que nos van a permitir comprender también cuáles son las dinámicas en las que nos podemos mover. Porque hay patentes, hay creaciones inventivas, hay marcas, hay coproducciones, por ejemplo, hay coautoría. Y todos esos elementos derivan de este primer concepto que tenemos, que es el concepto de autor. Una cualidad también que tiene el autor es que el autor aporta su talento y su esfuerzo creativo para desarrollar una idea concreta, para materializar precisamente ese intelecto o esa cualidad que él tiene a la sociedad. Y aquí, en el elemento de autor, también yo les voy a dejar varias cositas ahí y ya ahorita las vamos a ir desarrollando, vamos a encontrar dos elementos indispensables, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales de la obra, o los derechos patrimoniales del autor. En estos casos, y como les venía comentando, pueden haber más de un autor, pueden haber coautores o obras colaborativas y eso también lo vamos a desarrollar más adelante. Esto lo hago con la finalidad de que el lenguaje que vayamos manejando puedan ustedes usarlo y puedan hilarlo finamente para que podamos estar en el mismo lenguaje. ¿Listo? Por otra parte, vamos a encontrar un concepto que es el concepto de titularidad. El concepto de titularidad se refiere a una persona o de una entidad que posee los derechos patrimoniales. Entonces, aquí tengamos muy en cuenta la distinción que hicimos antes sobre la autoría y los derechos morales y los derechos patrimoniales. Entonces, en el caso de la titularidad, un tercero puede ser titular de una cuestión patrimonial, de una obra reproducida. Por lo general, la titularidad de los derechos tienen cuestiones muy precisas frente al nivel donde se encuentran, ya sean derechos morales o derechos patrimoniales. Vamos a ver más adelante que los derechos patrimoniales pueden ser cedidos, pueden ser vendidos a una editorial, a una productora, y estos pueden ser transmitidos de manera temporal o de manera indefinida, dependiendo de los acuerdos establecidos. ¿Listo? Carmen del Rocío tiene una pregunta. Si quieren, vamos a dejar un espacio al final de la sesión para responder a todas las inquietudes. Por ahí vi una de videojuegos que me parece supremamente interesante y las resolvemos al final. ¿Listo? Vamos a seguir... Vamos a seguir en la anterior diapositiva, que es la diapositiva de la tipología que tiene la propiedad intelectual. Y es que, como les contaba, este es un universo. Es un universo y podríamos quedarnos días y horas enteras hablando sobre este tema tan apasionante. Y es que encontramos que hay derechos de autor, derechos conexos, hay variedades vegetales, y aquí muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de variedades vegetales? Y hay elementos de propiedad industrial. ¿Qué podemos hablar? Que cuando hablamos de los derechos de autor, inherentemente hablamos de las personas, personas que son autores de libros, autores de artículos, de poesía, creadores de contenido, músicos, y demás infinidad de personajes que podemos encontrar en este tipo de conexidades, ¿sí? Podemos encontrar pintores, escultores, fotógrafos, directores, guionistas, productores de obras cinematográficas, creadores de programas informáticos, ya sea para el caso de desarrollo de software o el desarrollo de dibujos. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que podemos encontrar que dentro de la categoría de derechos de autor encontramos a autores, o sea, a personas, que a través de su intelecto desarrollan precisamente estas creaciones de la mente humana, ¿sí? Pero también tenemos derechos conexos, y estos derechos conexos son aquellas personas que contribuyen a la difusión de las obras y que en teoría no son los creadores originales de esa idea, ¿sí? Entonces, estos sujetos son intérpretes o ejecutantes, y cuando me refiero a intérpretes o ejecutantes pueden ser actores también, pero de reparto, por ejemplo, músicos que están detrás de bambalinas, aquel saxofonista, aquel trompetista, aquel guitarrista que hace los arreglos, bailarines y otras personas que interpretan o ejecutan la obra. ¿Listo? Adicionalmente, también dentro de estos derechos conexos podemos encontrar a los productores de fonogramas. Entonces, hay un productor musical que arregla las mezclas de una canción, que hace la grabación sonora de las piezas musicales, así como también podemos encontrar a organizaciones de radiodifusión. Estas organizaciones de radiodifusión también pueden ser plataformas de streaming, por ejemplo, la televisión, plataformas donde se puede generar divulgación efectiva de este tipo de contenidos. ¿Listo? Por otra parte, vamos a encontrar el tema de las variedades vegetales. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto de variedades vegetales y por qué encontramos esta categoría dentro de la propiedad intelectual? Y es que dentro de este ámbito hay individuos o entidades que tienen derechos sobre variedades de plantas, por ejemplo. ¿Sí? Estos derechos son generalmente protegidos a través de un sistema de derechos de obtentor. ¿Listo? Estas variedades vegetales, entonces, puede ser el cruce entre una semilla y otra, el desarrollo o mejoras en una patente, por ejemplo, de alimentos en contra de plagas y demás elementos que también protege la legislación y que también hacen parte de este elemento de propiedad intelectual. ¿Listo? Por último, vamos a encontrar un elemento de propiedad industrial. Entonces, cuando hablamos de estos elementos de propiedad industrial, vamos a encontrar las marcas, los signos distintivos, las patentes. Vamos a encontrar otro universo supremamente gigante en la cual las empresas y las personas, ya sean naturales o jurídicas, y más adelante lo explicaremos, pueden interactuar para demostrar que efectivamente están desarrollando el progreso de demostrar que están innovando frente a ideas y deben ser protegidos por la legislación. ¿Listo? Esto también, en el marco de la propiedad industrial, encontramos a personas como los diseñadores industriales, que son quienes crean diseños estéticos y funcionales para los productos. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta botella, pero entonces esta botella va a tener unos elementos muy puntuales que me van a permitir tener el agua fría o tener el agua caliente. Esto es innovador, esto es de alguna u otra manera nuevo para el mercado, por ejemplo. Entonces, este tipo de ideas otorgan derechos sobre la apariencia, por ejemplo, de un producto. ¿Listo? Vamos a pasar entonces a nuestra siguiente diapositiva, donde vamos a profundizar sobre el sistema de propiedad intelectual. Y en esta diapositiva vamos a encontrar que, tal como les venía explicando, hay una tridivisión de los entes que protegen esas obras artísticas y literarias, aquellas instituciones que protegen los signos distintivos y las nuevas creaciones, y aquellas instituciones que protegen las variedades vegetales. Como les venía explicando, todos estos sistemas de propiedad intelectual son muy bien específicos. Por ejemplo, yo no puedo demandar una obra artística literaria en una jurisdicción no aprobada, que ya más adelante también lo veremos. Por ejemplo, en Superintendencia de Industria y Comercio, si no tengo un reconocimiento previo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, por ejemplo. Entonces, cada categoría se adapta a un sistema en específico. Cada sistema tiene sus propias reglas y sus propias directrices para poder tomar decisiones en contexto atendiendo al tipo de derecho que se reclama. Entonces, como lo veníamos revisando en los derechos de autor y los derechos conexos, encontramos que la Dirección Nacional de Derechos de Autor va a proteger a sujetos como el autor y los coautores. Y también, a través de ellos, vamos a poder generar procesos de registro. Más adelante también lo vamos a abordar. Esto simplemente es una pincelada para que nos vayamos sumergiendo en el maravilloso mundo de la propiedad intelectual y de los sistemas que la componen. Por otra parte, la propiedad industrial es cobijada por la Superintendencia de Industria y Comercio frente a titulares de sujetos marcarios o inventores. Entonces, ¿qué quiere decir que es un titular? Ah, bueno, yo empresa, quiero registrar mi logo. Entonces, tengo un logo. Este logo lo voy a registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. a partir de unos procesos marcarios donde yo voy a tener que aportar, por ejemplo, el código de identidad o el código de marca que tiene mi compañía o que tiene el proceso que estoy desarrollando para que sea reconocido y resguardado por la legislación. Vamos a ver más adelante de que hay dos momentos. Las producciones intelectuales pueden surgir de la nada. Un día tú puedes estar mirando una montaña y se te puede llegar a la cabeza a la cabeza una idea innovadora y a partir de ese momento tú ya eres autor de una idea. Entonces, lo que buscamos... Permítame un segundito. Lo que buscamos también con estos espacios es poder también tener esa comprensión de cuáles son los lugares y a dónde puedo acudir para poder generar la protección de mis derechos. Finalmente, como les venía comentando, el sistema de propiedad intelectual también se compone por las variedades vegetales. Y estas variedades vegetales son protegidas por el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario. Están con ustedes, estoy experimentando una falla técnica. Pero bueno, les venía comentando que el ICA precisamente es la institución encargada de preservar esos derechos que tienen los sujetos obtentores dentro de patentes vegetales. Listo. Entonces, qué pena con ustedes. Retomando, estos obtentores son las personas o las entidades que desarrollan a través de selección cruzada el mejoramiento de plantas. ¿Listo? Dentro de estas categorías podemos encontrar investigadores, agrónomos y especialistas en técnicas de aplicación de mejoramiento genético. Entonces, estas personas se resguardan dentro de este ente y resguardan sus creaciones y desarrollo científico. ¿Listo? Adicionalmente, también hemos visto que se han suscitado diferentes confrontaciones. Por ejemplo, con Monsanto, que ha querido apropiarse de ciertas patentes muy específicas del mejoramiento de plantas y de semillas transgénicas. Esto también obedece de alguna u otra forma a discusiones que también dentro de la sociedad tenemos que tener para poder también preservar ciertos elementos que son inherentes también del ser humano y que hacen parte también de la naturaleza. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva donde vamos a hablar sobre algunos criterios de protección. Vamos a hablar de que existen dos momentos. Un primer momento que es un momento donde yo puedo tener una epifanía y crear una idea. En cualquier momento, a cualquier hora, a las 3, 2 de la mañana, en la tarde, puedo tener una idea. Y la legislación colombiana va a entender dos momentos. Un momento que emana del intelecto y otro momento donde yo puedo solicitar la protección específica y especial sobre un determinado acto o idea que yo genere. Entonces, vamos a hablar de un criterio de protección que parte sobre la originalidad. Por ejemplo, la originalidad es un reflejo de la personalidad del autor. Yo les puedo decir en este momento a cada uno de ustedes que pinte una playa y les puedo asegurar de que el porcentaje de similitud que podemos tener pintando una playa es muy bajo. Podemos tener elementos diferenciales y elementos muy puntuales. Estos elementos puntuales, ¿qué es? Yo me imagino una playa, todo el mundo dibuja una ola, una persona puede dibujar el sol, pero una persona puede dibujar, no sé, el sol en el centro, el sol en una esquina. Entonces, este tipo de variabilidades determinan cierta originalidad. ¿Listo? Este elemento de originalidad deriva de la personalidad del autor. El mundo está lleno de historias y de átomos y podemos decir que ninguna historia se replica de la misma manera. Cada historia tiene un componente distintivo. ¿Listo? Entonces, este concepto de originalidad lo protege la ley y la ley lo primero que va a preguntarle es, bueno, ¿usted cómo tuvo esta idea? Y es ahí donde la justificación primaria es, mi idea salió del intelecto. ¿Listo? Vamos a encontrar entonces que en un segundo momento hablamos de la protección de la forma y no de las ideas. ¿Y qué quiere decir la protección de la forma y no de las ideas? Yo puedo tener una idea y puedo compartir esa idea, ¿sí? Pero la forma que tiene esa idea va a ser diferente en cada uno de los contextos o en cada una de las personas que quieran replicar esa idea. ¿Listo? La ley entra a proteger la forma que tiene esa idea, la forma que tiene esa escultura, la forma que tiene esa pintura, la forma o la partitura que tiene esa canción en específico y el desarrollo de la letra de esa canción. Que podemos encontrar elementos de discusión y que es muy sensible porque de alguna u otra forma hay elementos que uno usa para poder inspirarse y poder tener una idea. Entonces, ese es el margen donde la ley se mueve y dice como, bueno, yo entiendo que usted puede tomar ideas de un autor, de otro autor, pero hágame saber en qué momento usted está usando de referente a alguien para poder generar una nueva idea. ¿Cuál es su sustento? ¿Cuál es su base? ¿Dónde se paró usted o en qué hombros usted se sentó para poder ver el amanecer? ¿Listo? Cuando vamos al tercer momento de ausencia de formalidad nos referimos a que en Colombia la protección de las ideas surge a partir del momento en el que se crean. vamos a aquí tengo una pregunta en el caso de las redes sociales estaría cediendo derechos a esa red social porque lo normal es que puedan compartir las obras o usar. Bueno, vamos a esta pregunta es bastante interesante por eso también me detuve y si quieres la abordamos al final porque vamos a hacer un paralelo donde yo puedo exponer mis ideas en una red social pero hay que tener un elemento importante y es cuál es la forma que tienen esas ideas por lo general las redes sociales están estandarizadas y se mueven dentro de un perfil de estandarización no obstante ya el segundo momento que tiene el derecho es por ejemplo si yo registro mi marca si yo soy un artista y empleo un logotipo para diferenciarme y hay muchos casos y más adelante yo les voy a dar un par de casos que se han suscitado en la actualidad donde hay problemas precisamente sobre estos criterios de protección pero retomando al punto 3 de la ausencia de formalidad es precisamente eso o sea no es que yo tenga una idea y diga como ya no la voy a poder exteriorizar porque va a ser sujeta de no sé que alguien más replique esa idea no hay que tener en cuenta de que cada idea tiene características determinables al sujeto que las que la reproduce y cada sujeto es un sujeto cualificado de derechos de voluntad y de intelecto que va a poder manifestar esas ideas listo el soporte material cuando vamos al cuarto punto de soporte material hacemos referencia a todos esos elementos yo puedo coger una servilleta y en esa servilleta dibujar un paisaje dibujar o generar un poema en una servilleta yo puedo crear una fórmula matemática que me permita viajar en el tiempo este tipo de soportes materiales son indispensables para sustentar en el segundo momento cuando yo ya vaya a reclamar mis derechos de autoridad sobre ese hecho el hecho de cómo formé o le di forma a esa idea listo y el quinto de mérito y destinación de la obra es que no existen limitaciones en la medida en que imagínense un mundo donde todo el tiempo tuviéramos que pedirle permiso al autor para poder replicar una idea por ejemplo estaríamos cortando varios derechos como el derecho a la libre expresión como el derecho también que tienen las personas de pensar de indistinta forma siempre respetando las libertades del otro en este caso entonces que ocurre que el mérito y la destinación de la obra no son coactivos coactivos perdón no restringen ese derecho pero sí hay que darle los méritos a esa persona que desarrolló esa idea por ejemplo voy a pintar un cuadro y no sé me voy a inspirar en Dalí me voy a inspirar en Picasso de alguna u otra forma yo puedo usar ese referente para poder generar mi obra pero lo que yo voy a hacer es que evidentemente voy a decir que tomé elementos de un autor pero lo que hice fue darles con mi originalidad una nueva forma en la siguiente diapositiva vamos a encontrar primero una distinción entre los derechos morales y los derechos patrimoniales como se los venía comentando desde un principio la organización mundial de la propiedad intelectual expresa en su articulado que toda creación original es reproducible ¿sí? y esto ¿qué quiere decir? que de alguna u otra forma todo lo que yo emplee o toda idea que yo quiera transmitir debe tener un medio para poder ser transmitido ¿sí? si no se puede quedar en mi cabecita pero cuando es reproducible es sujeto de elementos de protección del derecho ¿listo? encontramos entonces este primer elemento que son los derechos morales y cuando nos referimos a derechos morales nos referimos a que estos derechos morales son derechos perpetuos inalienables e irrenunciables son propios del ser humano la obra que yo creo con sentimiento ¿sí? es algo que es inherente a mí moralmente es algo que emanó de una situación de un sentimiento de una idea de un momento en el cual quise expresar algo en específico y cuando vamos a ver estos derechos morales vamos a encontrar cinco categorías que refuercen este elemento de derechos morales el primero es el derecho de paternidad entonces dirán bueno es el derecho de paternidad el derecho de paternidad es ese derecho que garantiza que al autor sea reconocido como creador de su obra yo generé esta obra yo reproduje este fonograma yo pinté este cuadro ¿sí? el autor tiene derecho a ser mencionado y a ser identificado en cualquier uso o reproducción de su obra ¿por qué? porque este este derecho de paternidad protege la reputación y el honor de la persona ¿listo? otro elemento que encontramos dentro de los derechos morales es el derecho a la integridad este derecho le permite al autor oponerse ante cualquier modificación de formación o alteración salvo salvo las excepciones que se encuentran presentes en las manifestaciones de mi voluntad ¿sí? es decir ante la crítica ante mi libre expresión pero aquí nos movemos entre líneas muy delgadas y entre fronteras que son muy fáciles de vulnerar pero el marco jurídico nos permite caminar sobre ellas para poder obviamente generar márgenes de progreso no podemos ser restrictivos sino que la legislación ha abierto la puerta para que nosotros podamos movernos siguiendo ciertas reglas y ciertos patrones entonces este derecho de integridad o reputación o el valor de la obra puede ser por ejemplo solicitado cuando alguien modifica por ejemplo una obra o cambia el valor original de la obra ¿sí? sin expresar su debido justificación a partir de su derecho de expresión ¿sí? siempre tal como lo comentaba Luisa en principio se manifiesta a través de la crítica pero una crítica que busque expresar ideas que renueven o juzguen de alguna u otra manera ese elemento de la obra ¿listo? por otra parte vamos a encontrar el derecho inédito que es el derecho que se refiere al control que tiene el autor sobre la divulgación de su obra ¿sí? es inédito en la medida en que yo como autor puedo decidir si es o no publicada por ejemplo o si yo quiero que por ejemplo desarrolle mi libro pero quiero que mi libro sea publicado después de que yo muera por ejemplo mis memorias ¿sí? esto implica que el autor puede mantener en secreto y que se pueda respetar también este elemento de individualidad de la obra del autor hasta que él manifieste su voluntad ¿listo? el elenito de voluntad va a ser muy importante en la medida en que yo puedo con esta voluntad decirle a un tercero oiga ayúdeme a reproducir mi obra o ayúdeme a perfeccionar mi obra que era lo que les comentaba sobre los temas de coautoría y de otras responsabilidades derivadas de terceros que me ayudan precisamente a generar un desarrollo de mi obra finalmente ah perdón en otro sentido encontramos también el derecho de modificación este derecho de modificación también va muy de la mano frente a las modificaciones o las adaptaciones que yo puedo hacer de mi obra yo puedo cambiarla yo puedo cambiar mi obra puedo reescribirla puedo crear otra versión derivada y si no quiero yo puedo blindarla para que otros no puedan modificarla sin autorización esto finalmente ahora sí vamos a encontrar el derecho al retracto y es que este derecho al retracto en materia de derechos morales me permiten a mí como autor la facultad de retirar por lo menos mi obra del comercio o de la circulación entonces digamos que yo publico mi libro pero de alguna otra forma yo quiero retirar del mercado mi libro porque no sé cometí un error o porque de alguna otra forma no quiero ya que mi libro se comercialice yo puedo decirle a ese tercero que por favor en virtud de mi derecho moral y mi derecho al retracto yo pueda generar precisamente un retiro de circulación de esta obra esto significa que yo puedo decidir en cualquier momento si yo quiero o no quiero que mi obra esté o no al público ¿esto? estos derechos son supremamente fundamentales para proteger la conexión personal este es un nivel muy 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 intrínseco del individuo en la medida en que yo aseguro la integridad de la obra y el reconocimiento de la misma y que ésta sea respetada entonces por ejemplo no hay limitación en el tiempo y como comentaba Luis ahora hay un caso muy específico que es el caso de Walt Disney por ejemplo Walt Disney crea a Mickey Mouse en el año de 1928 por ejemplo y aquí encontramos dos distinciones los derechos morales por un lado y los derechos patrimoniales el derecho moral es que de alguna u otra manera Walt Disney va a seguir teniendo su nombre escrito sobre el hecho de haber quedado Mickey Mouse y esa prolongación se va a extender sobre los siglos de los siglos nadie le va a quitar esa autoría sin embargo desde la perspectiva patrimonial si hay un vencimiento de esos derechos patrimoniales que ya lo veremos más adelante en la medida en que por ejemplo en 2024 ya transcurrieron más de 70 años de la publicación de la primera versión de Mickey Mouse y ya terceros pueden hacer uso patrimonialmente de esos recursos que Walt Disney desarrolló pero aún así siguen siendo de Walt Disney no se le pueden otorgar a un tercero entonces ahí encontramos un elemento de no limitación en el tiempo frente a los derechos morales de autor el contenido económico no se manifiesta acá en esta cualidad de los derechos morales el contenido económico se manifiesta en las características patrimoniales y ya ahorita vamos a adentrarnos en el tema y hablaremos más específicamente de cuáles son esas condiciones patrimoniales que recaen sobre los bienes y estos elementos de bienes son muy indispensables en la medida en que durante toda la historia hemos evidenciado que los bienes han sido protegidos que los bienes han sido resguardados y que hay de alguna u otra forma cierta preocupación del ser humano por generar una proyección de una proyección y una replicación de estos contenidos para el futuro lo asociamos los derechos fundamentales los asociamos con los derechos morales en la medida en que todo autor coautor tiene derecho a que se le respete su buen nombre su honor su integridad la creación de cada uno de sus elementos o de esos signos que él manifiesta vamos a encontrar también por último que estos derechos morales son inembargables irrenunciables e intransferibles que significa inembargables que ninguna autoridad puede quitarme el derecho que yo tengo moralmente sobre la creación de una obra y eso lo hemos visto en casos por ejemplo aquí en Colombia de ciertos compositores de vallenato en el caso de Miguel Morales por ejemplo él hizo algunas apropiaciones de unas letras de unos pobladores en Córdoba por ejemplo él puede hacer uso de los derechos patrimoniales pero no uso de los derechos morales porque él no puede embargar no puede quitar esa cualidad inherente del ser humano son irrenunciables porque yo no puedo renunciar precisamente a mi creación porque puede que un tercero me obligue precisamente a renunciar y el derecho en cuanto a derechos morales genera este elemento de irrenuncio y renuncia a la igualdad son intransferibles porque son creaciones del intelecto propias entonces como son propias y son mías y manaron de mi comportamiento moral de mi virtud y de mi intelecto pues no le puedo decir a un tercero oiga tercero tome mi derecho moral para que lo reproduzca eso no lo puedo hacer lo puedo hacer con los derechos patrimoniales entonces cuando vemos esa categoría de derechos patrimoniales que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva los derechos patrimoniales van a tener unas características muy interesantes y es que con ellos yo sí puedo generar interacciones puedo tener sesiones puedo compartirlos divulgarlos a terceros para que ellos reproduzcan en cierto periodo de tiempo estas ideas que yo les he cedido pero a diferencia de los derechos morales estos sí tienen contenido económico sí pueden ser transferidos y se encuentran limitados temporalmente entre los 70 y los 100 años hay casos muy bien específicos y también depende de la legislación en la cual se defina precisamente cuál es el límite temporal en el cual yo puedo defender esos derechos patrimoniales y cuando nos referimos a estos derechos patrimoniales son aquellos que me permiten a mí como titular de la obra explotarlo de manera económica en su contenido y cuando me refiero en su contenido me refiero a los derechos de reproducción y derechos de contenido cuando hacemos alusión a los derechos de reproducción que lo encontramos aquí en la primera parte encontramos que los derechos de reproducción me van a permitir a mí decirle a un tercero que me haga copias de esta obra en diferentes formatos ya sean formatos físicos o en formatos digitales estos formatos me van a permitir a mí generar ganancias sobre esta creación que he tenido y ahí vamos a encontrar que dependiendo del sistema en donde yo me encuentre yo puedo generar estos derechos de reproducción siendo autor entonces yo le puedo decir a un tercero tome por ejemplo mi canción y llévela a su disquera y en su disquera haga todo el tema de reproducción de mi obra en el caso de marcas yo puedo a través de un tercero concederle mi sesión de marca para que también sea explotada entonces ya tenemos varios tipos y tipologías de contratos que en otra charla podríamos retomarlas donde precisamente yo le digo a ese tercero oiga yo le voy a dar mi marca para que usted genere el desarrollo de esta marca y cree un local por ejemplo esto pasa mucho por ejemplo con estos estas concesiones que se les dan a terceros por ejemplo mcdonald's por ejemplo estas grandes superficies que le dan a un tercero estos derechos patrimoniales para que sean explotados esto entonces cuando hablamos de este tipo de derechos de reproducción encontramos que cada reproducción puede generar ingresos a través de ventas o licencias esto entonces aquí encontramos otros dos elementos distintivos de los derechos patrimoniales por otra parte vamos a encontrar los derechos de distribución entonces estos derechos de distribución ya es un elemento totalmente distinto porque es un tercero que controla la venta que genera un alquiler o un préstamo de las copias de esta obra entonces por ejemplo Spotify tiene derechos de distribución y de reproducción de algunas obras o algunas canciones que se tienen por aquí hay una pregunta ya ahorita también la vamos a abarcar al final que es más que va con relación al contenido de las fotografías y demás hay otro elemento dentro de los derechos patrimoniales de distribución que es el contenido económico este contenido económico es aquel que genera ingresos directos por la venta de las copias entonces hace ya buenos años era un hit por ejemplo vender copias de discos las disqueras se emocionaban mucho cuando un autor de un álbum o de una canción les daba derechos de distribución para que ellos explotaran el contenido económico y generaran ingresos directos por la venta de estas copias ¿listo? vamos a hablar un poco acerca también de los derechos de transformación o de transformación que son aquellos que le permiten a ese tercero crear obras derivadas o adaptaciones entonces podemos ver que Disney por ejemplo ha hecho sesiones de derechos de transformación para que terceros hagan musicales por ejemplo hagan obras de teatro para que hagan otro tipo de manifestaciones también del intelecto y de la voluntad a partir de la sesión de derechos patrimoniales estos derechos de transformación al igual que los derechos de distribución también generan un contenido económico en la medida en que estas nuevas versiones tienen una diversificación y pueden generar estas ganancias derivadas de la sesión de los derechos ¿listo? esto que permite que tengamos otros universos entonces como ustedes pueden darse cuenta y a pesar de que haya muchos conceptos este universo en cuanto a forma y tamaño pues es supremamente amplio porque aquí podríamos quedarnos hablando de solamente un caso de derechos patrimoniales sobre transformación por ejemplo y de como la transformación también posibilita la masificación la diversificación y la divulgación de los contenidos morales ojo de los autores que generan una obra ¿listo? vamos a encontrar también que hay un elemento de derechos patrimoniales derivados de la comunicación pública y es que como es esto de la comunicación pública que yo puedo a través de esta herramienta generar la exhibición de mi obra o de mi contenido en conciertos y representaciones entonces en los contratos por ejemplo de sesión de derechos o de compartir las regalías de derechos patrimoniales encontramos todas estas categorías de reproducción distribución transformación y comunicación pública que le permiten a terceros también generar contenido económico sobre esas determinadas piezas o creaciones del intelecto ¿listo? finalmente hablamos de un derecho de puesta a disposición que es hacer accesible al público este tipo de obras esta puesta a disposición en los últimos años ha tenido una gran acogida en la medida en que hay plataformas de streaming hay ya empresas o industrias formalizadas que lo que hacen es precisamente diversificar masificar este tipo de obras y lo vemos con las series con las películas con los álbumes que se sacan álbumes temáticos y que son contenidos que son reproducibles y que tal y como lo he venido recordando tienen un amplio contenido económico por en este caso tener un elemento de suscripción o de descargas cuánto pagamos por una suscripción de Netflix de HBO de Amazon este tipo de contenidos económicos se diversifica a partir del tipo de visión que tienen a partir de los derechos patrimoniales este tipo de elementos son supremamente importantes a través de figuras como la sesión de derechos que es lo que le permite a ese autor compartir ese derecho patrimonial a un tercero como editorial una plataforma digital o una productora para que éste también explote y genere precisamente contenido económico hay tipos de sesiones por ejemplo sesiones exclusivas y no exclusivas en el caso de las sesiones exclusivas podemos encontrar que esa persona que es el sesionario el autor se convierte en sesionario a través de la figura puede explotar los derechos de autor le concede los derechos de autor a un tercero de forma no exclusiva por ejemplo cuando el autor sigue explotando los derechos pero también cede partes de esa obra a terceros vamos a encontrar también un elemento de licencias y es que el autor puede otorgar licencias que le permiten utilizar a terceros su obra bajo ciertas circunstancias y de manera temporal entonces esta licencia me va a permitir a mí por un mes o dos meses hacer uso de esa creación que me concedió el autor para que yo haga explotación económica del mismo hay varias limitaciones tal como les venía comentando a estos derechos patrimoniales y en la medida en que hay limitaciones de duraciones de explotación económica y era el caso que les comentábamos de Walt Disney en 2024 se acabó precisamente esa protección que tenían de derechos patrimoniales y si se han dado cuenta el mercado como que ha intentado usar nuevamente esta imagen para hacer explotación económica dado que ya no hay una protección por parte del derecho frente a este contenido de duración sin embargo se pueden tomar varias medidas como el rediseño y volver nuevamente a solicitar una protección de derechos patrimoniales entre las autoridades competentes sobre estas ideas que se van creando hay limitaciones también del tipo legal en la medida en que hay elementos que pueden usar o ser usados sin autorización y era lo que comentaba Luisa a partir de la crítica o el comentario o la educación entonces podemos hacer caricaturas podemos hacer grafitis podemos hacer un sinnúmero de apropiaciones que no tienen limitaciones legales siempre y cuando se hagan desde la perspectiva de el libre desarrollo de la personalidad y estas manifestaciones que yo puedo exteriorizar generando este tipo de críticas a ciertos contenidos hay restricciones de índole contractual y este tipo de restricciones de índole contractual es que hay ciertos contratos de sesiones de derechos que pueden imponer limitaciones del cómo se pueden explotar los derechos más adelante vamos a encontrar en una diapositiva en la siguiente diapositiva un elemento indispensable que versa sobre los elementos de obras autorías y titularidades entonces en esto vamos a detenernos nuevamente porque hay elementos de coautoría que no necesariamente tienen que hablar sobre una sesión de derechos porque es un tercero que también apoya al autor en el desarrollo de esa obra entonces aquí vamos a encontrar varias tipologías de coautoría donde podemos encontrar la creación conjunta o la obra en colaboración y la obra colectiva ¿listo? este tipo de elementos son derechos compartidos donde todos los coautores tienen derechos morales porque desarrollan y ayudan a crear la obra y también tienen derechos patrimoniales sobre la obra hay una determinación y es que esta titularidad y era lo que les explicaba al principio puede verse representada en diferentes porcentajes por ejemplo yo soy el cantante principal y yo tuve el desarrollo de una letra de una canción yo tengo cierto porcentaje de beneficio sobre esa pieza que desarrollamos sin embargo si creamos un álbum pues como es un elemento de coautoría la el derecho moral y el derecho patrimonial se reparten de diferente forma ¿listo? entonces podemos ver que en las obras de colaboración encontramos iniciativas que recaen sobre varios autores entonces por ejemplo yo decido hacer una obra de teatro con Luisa y con el sistema de bibliotecas donde vamos a hacer precisamente una representación de una obra de Shakespeare entonces aquí vamos a ver de que hay un elemento donde ya hay un autor pero nosotros vamos a hacer una adaptación en coautoría donde vamos a desarrollar nuevos elementos a través de una obra musical o una obra dramática ¿listo? por otra parte cuando hablamos de obras colectivas hablamos de iniciativas de coordinación entre una persona física y una persona jurídica ¿y cómo es eso? entonces colectiva es que por ejemplo yo me decido unir con una disquera que es Universal para poder desarrollar mi algo ¿sí? entonces ellos a través de una persona jurídica que es Universal me permiten desarrollar el contenido que quiero expresar o manifestar ¿listo? estas características de la coautoría plantean cinco elementos creación conjunta derechos compartidos consentimiento de modificaciones división de los beneficios y un régimen de responsabilidades cuando abarcamos cada uno de ellos nos damos cuenta que por ejemplo el consentimiento para modificaciones es supremamente importante porque yo tengo que hablar con mis coautores para decirles e informarles sobre las decisiones que yo voy a tomar sobre las decisiones o adaptaciones que van a tener o va a tener la obra ¿sí? ¿esto por qué? porque genera un detrimento ¿sí? a los derechos morales y patrimoniales de la obra adicionalmente a ello también hay división de beneficios que pueden ser catalogados a partir de en el trabajo o en el celular 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 Vanessa creo que tienes tu micrófono abierto entonces estábamos hablando de la división de beneficios y de esta división de beneficios siempre tiene que ser formalizada a través de contratos donde queden estipuladas a partir de cláusulas cuáles van a ser los lineamientos o las reglas que vamos a tener para dividirnos el beneficio económico que derivan de la creación de esas obras ¿listo? y finalmente un régimen de responsabilidades donde los coautores también son responsables de las obligaciones que lo relacionen con la obra es decir que si alguno de ellos generó una infracción precisamente a los derechos de autor ¿sí? todos de alguna otra forma responden solidariamente sobre ese elemento ¿listo? entonces hay que tener mucho cuidado con este elemento de coautorías porque las responsabilidades son muy puntuales y tienen que ser abarcadas desde todos los ámbitos ¿listo? por otra parte cuando tenemos las características de la obra colectiva vamos a encontrar nuevamente cinco elementos que son las contribuciones individuales la finalidad común la titularidad que ya aquí como lo ven en la parte izquierda de la pantalla aparece como un concepto indispensable y otro concepto que es el reconocimiento y la organización y control entonces cuando hablamos de contribuciones individuales hablamos de que todos los autores contribuyen con partes distintas que pueden ser independientes ¿esto cómo es? entonces en una obra colectiva ¿sí? por ejemplo podemos saber varios autores que nos dividimos los libros o capítulos de un libro ¿sí? entonces yo Carlos Dávila me voy a enfocar en derechos morales y patrimoniales de autor Luisa puede enfocarse en la reproducción en el sistema de bibliotecas entonces son contribuciones individuales que hacen parte de un universo completo que es la creación de esa obra ¿sí? el elemento de finalidad común es que todas las contribuciones aunque sean independientes comparten un objetivo común y es crear formular un libro formular un CD formular una teorización sobre un elemento en específico vamos a encontrar otro elemento que es el elemento de titularidad sobre derechos patrimoniales y es que todos en estos casos de obra colectiva salvo que nosotros pactemos en un contrato algo diferente tenemos la misma titularidad de los derechos patrimoniales igualmente encontramos el elemento de reconocimiento y de organización y control reconocimiento porque a partir de la creación de un contrato pues nosotros podemos mencionar a una entidad o podemos darle los créditos a un tercero que nos ayude con el desarrollo de esa obra y en cuanto a la organización y control tiene que ver con un tercero que supervise el proceso de la creación y asegure que las contribuciones o el desarrollo de esa sea de manera coherente ¿listo? que era lo que les explicaba de yo Carlos Ávila me uno con Universal Studios para poder generar un álbum ¿sí? este álbum tiene un elemento de organización y control que está supeditado por Universal Music ¿listo? vamos a encontrar en la siguiente diapositiva dos elementos bastante tres elementos bastante interesantes y es que hay diferentes formas en las cuales yo puedo proteger permítame un segundo vamos a revisar aquí una pregunta ¿ya existe alguna regulación sobre obras hechas con inteligencia artificial? ya vamos a hablar ahorita sobre ello porque es un tema bastante interesante y es un tema que nos compete mucho en la medida en que en la actualidad las creaciones derivadas de las inteligencias artificiales determinan una problemática social bastante interesante y no solamente social sino también ambiental y ahorita también les voy a dejar un par de de cosas para que las reflexionemos y podamos hablar más adelante ¿listo? siguiendo entonces en este hecho la siguiente diapositiva nos va a mostrar vías de infracción frente a los derechos patrimoniales y los registros de las obras entonces vamos a enfocarnos primero en las acciones que yo puedo generar frente a infracciones que yo reconozca vea o me dé cuenta de que un tercero está generando sobre las obras que yo estoy reproduciendo vamos a encontrar tres vías una vía civil una vía penal y un elemento administrativo aquí vamos a encontrar que hay diferentes jurisdicciones hagan de cuenta o imaginen que una jurisdicción es el patio donde yo puedo jugar yo no puedo jugar fútbol en una cancha de baloncesto por ejemplo ¿sí? salvo que adecúe esa cancha para poder jugar ¿sí? pero dentro de las solemnidades vamos a ver que hay condiciones muy bien específicas para que yo pueda acceder a estas vías de acción frente a infracciones que puedo hacer varias cosas si yo puedo reclamar civilmente puedo solicitar penalmente un resguardo o puedo solicitar a través de vía administrativa una protección de mis derechos ¿cómo funciona esto? vamos a empezar por la vía civil ¿sí? y es que por la vía civil podemos encontrar la reclamación de daños y perjuicios infraccionados a mi propiedad intelectual donde puedo encontrar tres momentos y estos momentos son las demandas por infracción las medidas cautelares y las indemnizaciones ¿sí? entonces ante los jueces civiles yo puedo solicitar o demandar a un titular ¿sí? por no sé por ejemplo la reproducción para que esta persona detenga la reproducción de mi obra y reclamar una compensación por los daños sufridos ejemplo Luisa está usando mi canción para su conocimiento para su reproducción propia entonces ella toma mi canción la sube a una plataforma como Spotify y en esa plataforma ella dice que esa canción que yo hice es una canción de Luisa ¿listo? entonces ahí hay una infracción que puede ser reclamada por la vida civil pero también puede ser reclamada por la vida penal en la medida en que digamos ella lo que está haciendo es suplantándome por ejemplo ¿sí? ella lo que está haciendo es una apropiación indebida de mis ideas y está no sé yendo a conciertos y se identifica como la creadora de esa canción ¿listo? entonces en ese sentido van a haber diversos caminos que yo puedo tomar para poder presentar acciones frente a las infracciones que se me presenten ¿sí? entonces en ese caso también vamos a tener medidas cautelares en el ámbito civil donde yo le puedo solicitar a un juez de la república señor juez antes de que esto siga continuando por favor solicito que usted desmonte de la plataforma Spotify el contenido que Luisa ha subido sobre mi canción porque pues yo soy el autor de esa canción y adicional a ello yo le puedo solicitar a Luisa una compensación económica o una indemnización por los daños que me ha causado en la medida en que me ha generado por ejemplo una pérdida de las fechas de los conciertos en los que yo tenía pactado o tenía pensado asistir para hacer la reproducción de mi canción ¿sí? entonces son todos esos elementos que yo he dejado de percibir y que dañan también mi reputación por otra parte en el ámbito penal voy a tener aquí un segundito porque hay varias hay varias preguntas ¿y cómo comprobar que el autor sí es que dice ser el autor? bueno Henry frente a este elemento ¿cómo se comprueba? es muy sencillo hay varias vías la primera vía tú puedes solicitarle al juez de que efectivamente tú escribiste en el año 2019 en una servilleta la canción por ejemplo y él va a tomar esa prueba como un elemento que le va a permitir a él tener un conocimiento de una acción que tú desarrollaste de una idea que tú desarrollaste para poder fallar a favor ¿sí? por otra parte también hay y tal como lo comentábamos desde el principio hay instituciones encargadas como la superintendencia de industria y comercio y la agencia nacional de protección de derechos de autor que te van a permitir generar un resguardo de esas ideas porque tú ya las has certificado ante estas autoridades y eso también constituye una prueba para poder resguardar ese hecho ¿listo? se han presentado varios casos de hecho si lo han escuchado en los últimos tiempos se suscitó un problema precisamente con un cantante de vallenato llamado Nelson Velásquez y una agrupación donde él cantó que fueron los inquietos entonces ¿qué fue lo que pasó? que a él lo denunciaron penalmente a él no lo denunciaron civilmente no lo demandaron civilmente sino que lo denunciaron penalmente para que él cesara todos los actos de reproducción sobre esas canciones pero entonces si se dan cuenta ellos se fueron por una vía que fue la vía penal el ámbito penal donde más adelante posiblemente también Nelson Velásquez solicite una indemnización en el ámbito civil dado a que él fue coautor de alguna de las canciones y le permitió a la agrupación musical darse a conocer en el estrellato o en ciertos elementos o en ciertos escenarios perdón este tipo de canciones por ejemplo ¿listo? porque finalmente es él quien le da un toque de una perspectiva atinente a su personalidad él le da un toque a esas canciones su interpretación le permite a estas composiciones ser agradables para por ejemplo el público en general entonces por ejemplo Nelson Velásquez podría generar una protección frente a a la reproducción sonora que él tiene la vocalización que él tiene a la hora de interpretar estas canciones ¿listo? en el ámbito penal podemos encontrar que esta vida tiene infracciones que son consideradas ya delitos ¿sí? que acarrean sanciones penales ¿sí? uno de ellos y fue muy sonado también es el delito de la piratería por ejemplo ¿qué es la piratería? pues la reproducción o distribución o venta de obras protegidas sin la autorización de ese autor ¿listo? entonces digamos yo me monto una disquera clandestina y no sé compro una versión de un CD que me gusta mucho que hace parte de la disquera Universal Music y lo que hago es copiarla desde mi dispositivo y venderla a terceros ¿sí? entonces ahí ya encontramos un delito que es el delito de la piratería y que hay sanciones ¿sí? hay sanciones que pueden incluir las multas y las penas de prisión también y que dependiendo de la gravedad de la infracción determina si efectivamente puede haber un aumento de la pena o una disminución de la pena por ejemplo ¿sí? hay también autoridades que pueden actuar de manera oficiosa para proteger la propiedad intelectual por ejemplo la superintendencia de industria y comercio es un elemento administrativo el ICA puede generar acciones administrativas ¿sí? para proteger precisamente esos elementos de autor que son propios del individuo ¿sí? entonces como pueden darse cuenta hay tres vías en las cuales nosotros podemos poner en conocimiento las autoridades competentes de las infracciones que se producen de esta forma entonces retomando el tema administrativo los entes administrativos también pueden imponer multas y sanciones a los responsables por hacer uso de el uso debido de este tipo de elementos de autor hay cuestiones administrativas muy interesantes de la superintendencia de industria y comercio que versan precisamente sobre la categorización de los colores hay colores que tienen apreciaciones y estas apreciaciones son digamos no sé si lo han escuchado pero hay un verde que es un verde que está patentado que es el verde Kawasaki por ejemplo es un verde que le corresponde únicamente a esa marca y que ninguna otra marca de vehículos o de motos puede usar porque es distintivo de esa marca y los representa ¿listo? retomando un poco el tema del ámbito administrativo hay procedimientos por ejemplo de inspección una autoridad administrativa puede llevar inspecciones para verificar el cumplimiento de una normativa por ejemplo que el establecimiento esté cumpliendo con elementos de propiedad de propiedad intelectual entonces usted está haciendo uso de una obra de una artista permítanme usted le está dando o le está confiriendo la autoridad de este autor o se está tomando el atrevimiento de hacerla pasar como suya por ejemplo eso pasa mucho también en los museos pasa mucho en las discotecas pasa mucho con autoridades derivadas de la música como Psycho y Asimpro que se encargan precisamente de solicitar a las autoridades administrativas que vigilen que los establecimientos de comercio tengan las licencias para poder reproducir fonogramas o canciones determinadas de ciertos autores ¿listo? hay un elemento muy importante que también es el otro extremo que es el elemento de registro de obras y esto también es una invitación para que cada vez que ustedes tengan ideas innovadoras o sientan que son ideas que han tenido una trascendencia de innovación pues las lleven a estos sitios de registro un registro físico un registro en línea donde ustedes le pueden solicitar la autoridad de compatiente que resguarden sus ideas de propiedad intelectual y que les otorguen precisamente una certificación de que ustedes son los autores principales de este tipo de obras esto es supremamente importante porque nos permite a nosotros de alguna u otra forma reservar y preservar elementos que son propios de nuestra personalidad de nuestro ingenio de nuestro intelecto entonces siendo así para hacer una síntesis muy 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 rápida podemos hablar de que los derechos morales acá y los derechos patrimoniales tienen diferentes tienen unas diferencias muy muy marcadas los derechos morales en cuanto a su naturaleza son inalienables imprescriptibles en el tiempo inalienables que no me pueden quitar ese derecho moral de haber creado algo pero los derechos patrimoniales son económicos y transferibles por otra parte encontramos que los derechos morales tienen un propósito y en ese propósito buscan proteger el honor y la reputación del autor y los derechos patrimoniales lo que buscan es la explotación comercial de esas obras en cuanto a la transferibilidad los derechos morales si no se pueden ceder ni transferir porque son inherentes al ser humano pero en el caso de los derechos patrimoniales pueden ser cedidos o licenciados a terceros podemos encontrar varios ejemplos en los derechos morales encontramos los derechos de paternidad de integridad de divulgación y de retracto y en los perdón en los derechos morales y en los derechos patrimoniales encontramos los derechos de reproducción distribución comunicación pública y transformación y finalmente encontramos un componente de duración en los derechos morales son indefinidos y en los derechos patrimoniales son limitados en el tiempo ¿listo? quiero pasar a nuestra siguiente diapositiva y que hablemos un poco y reflexionemos sobre los elementos sociológicos que tienen los derechos de autor antes de que nos despidamos y abarcando también las preguntas que nos han hecho es importante que nosotros preservemos las creaciones del intelecto y que seamos garantes morales y patrimoniales de todas aquellas personas que crean contenido o generan medios de divulgación en la medida en que esta es una herramienta que le ha permitido a la humanidad desarrollarse desarrollarse en muchos sentidos y en muchos campos en la medida en que son creaciones propias del intelecto que inspiran a terceros y que le permiten a ese tercero también imaginarse o idealizar una situación específica hacer una distinción entre los derechos morales de autor y los derechos patrimoniales es supremamente importante porque se adquieren dos categorías la categoría del individuo y la categoría económica del individuo y eso también es supremamente importante porque es lo que le permite a esa persona o ese autor asegurar precisamente la sostenibilidad a partir de las ideas y de su ingenio y aquí encontramos un elemento bastante complejo con el uso de inteligencias artificiales y es también un llamado una invitación a que también nos repensemos en torno a cómo empleamos estos elementos las inteligencias artificiales no tienen una apropiación del intelecto en la medida en que no pueden hacer exteriorizaciones morales de una manifestación inequívoca de la voluntad humana es una cualidad inherente al ser humano que por el momento creo que las inteligencias artificiales no van a poder tener y es el hecho de dotarlas de una conciencia ser conscientes de la importancia de este tipo de elementos pues es lo que nos da a nosotros un plus invaluable pero también nos otorga una responsabilidad y es la responsabilidad de generar procesos precisamente donde verifiquemos donde verifiquemos el contenido que estamos reproduciendo por ejemplo de que les estemos dando esa autoría o ese significado o ese valor a ese tercero que desarrolla esa idea ¿listo? entonces vamos a abarcar un poco las preguntas que se han suscitado y tengo aquí un segundo vamos a revisar y les voy a plantear ahí unas reflexiones supremamente rápidas vamos a yo por aquí tenía una pregunta cerca de vamos a revisar acá Rodrigo Andrés habría había presentado una pregunta bastante interesante sobre un videojuego o un juego de mesa como se protege Rodrigo tal y como lo veníamos comentando los derechos de autor de los videojuegos y los juegos de mesa están protegidos están protegidos por el elemento de obras originales de autoría para generar un registro es importante que acudas a la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia para que se te otorguen los derechos de reproducción y distribución de un videojuego por ejemplo de una adaptación que tú hagas sobre esa obra si tú desarrollas una marca es importante también o si desarrollas un logotipo un distintivo es importante que lo puedas registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la medida en que esto va a permitir proteger tu marca o el videojuego que mencionas de que sea utilizada por terceros o proyectos similares en la medida en que hay patentes que tú puedes desarrollar si tú desarrollas un sistema de software supremamente innovador no sé un motor gráfico para estos videojuegos que ameritan precisamente una protección puedes llegar también acuerdos o contratos donde le puedes pedir a un tercero a un diseñador o un programador que te ayude a desarrollar precisamente esta idea de juego a través de la propiedad intelectual adicionalmente también puedes solicitar una suscripción de dominio en redes sociales donde puedes asegurarte registrar precisamente el nombre del videojuego donde puedas crear una cuenta de redes sociales y proteger tu marca digitalmente recuerda que esto también es una acción que tú puedes tomar sin ir a la legislación para poder preservar o proteger un juego que estés desarrollando vamos a seguir con otra pregunta vamos a ver vamos a ver hay algo muy interesante aquí vi una pregunta sobre permisos de red en TikTok y es que esto también obedece a la forma en la que consumimos y hay que tener mucho cuidado porque por lo generalmente y lo que estamos viendo en estos tiempos es que las empresas hay ciertas empresas y ciertas compañías que no les importan precisamente los derechos morales y patrimoniales de autor y si ustedes saben TikTok surge en China y China no es que sea muy garante precisamente de los derechos morales y patrimoniales de autor por unas dinámicas totalmente diferentes de consumo y reproducción y ellos lo que buscan es precisamente saturar de alguna u otra forma a través de estas plataformas y a través de otros elementos que ellos tienen de información de información y de réplica de la información y hay que tener mucho cuidado porque hay trends que pueden llegar a ser cuidados por las legislaciones si son registrados debidamente porque son cuestiones de propiedad del intelecto pero ahí también se pueden suscitar varias discusiones acerca de bueno y la música que se está usando no tiene derechos de autor entonces ¿por qué un tercero no le pide permiso a ese autor a ese compositor por ejemplo para hacer el uso de su música a la hora de desarrollar un trend o un baile o desarrollar un comentario acerca de de esa canción si se vuelve viral la otra persona puede tomar acciones como regalías ese tema lo que te digo es supremamente delicado y la verdad muchas de las marcas también se están blindando frente a las reclamaciones que pueden presentar terceros no obstante TikTok a través de un ejercicio de libre desarrollo de la personalidad y demás elementos pues lo que hace simplemente bueno ok si usted se vuelve viral tiene un seguimiento continuo de viralidad pues yo puedo pagarle por las visualizaciones que usted tiene porque usted genera un margen de publicidad entonces eso pasa también con los influencers con los creadores de contenido y con todas estas personas que se vuelven virales en redes sociales pues ellos también tienen y se están metiendo de alguna forma en estos contenidos de derechos patrimoniales y derechos morales de autor vamos a seguir acá vamos a ver aquí otra pregunta dice ¿y qué pasa con las obras de arte? también pueden haber problemas por pintar una obra similar otra de un pintor reconocido bueno ahí tenemos que partir al primer elemento que yo explicaba y era un elemento de originalidad hay un criterio de protección y lo primero que va a hacer la autoridad es preguntarte bueno tú obviamente vas a tener referentes porque creer que somos una tabla rasa pues no es no es lo más propio porque de alguna otra forma también nos vemos permeados de la sociedad de las interacciones que tenemos con la sociedad y de alguna otra manera nosotros no sé podemos inspirarnos en no sé me gusta el azul cielo que utiliza Van Gogh en sus obras para crear mi propia obra pero si esa obra se logra comprobar de que es un elemento de tu originalidad es una idea que tú tuviste que emana de tu intelecto en teoría no deberías tener problemas con la obra que tú generes ¿listo? eso respondiéndole aquí a Katherine vamos a seguir bajando por aquí es una pregunta que plantea Juan Manuel Mejía ¿es necesaria esa referencia al tomar una foto para Instagram o cualquier otra plataforma digital? bueno Juan Manuel es un medio de divulgación Instagram es un medio de divulgación y la cuestión es tú vas a generar una apropiación patrimonial de esa fotografía que tú buscas subir por ejemplo si tú la subes en un foro en una red donde están fotógrafos por ejemplo ahí ya hay un componente y es que tienes que darle el mérito y la destinación de la obra a aquel fotógrafo o de donde tomaste esa fotografía para poder precisamente darle los créditos a esa persona ¿listo? porque eso hace parte también de sus derechos patrimoniales de autor ¿no? si es una pieza gráfica que es muy reproducida vamos a seguir bajando también vamos a encontrar una pregunta de Karine ¿las licencias de Creative Commons protegen derechos morales contenidos de libre uso? en ese sentido existe otra licencia o mecanismo para reconocer estos derechos para este tipo de contenidos a los que cualquier persona puede siempre bueno aquí hay hay dos elementos bastante interesantes y es que hay licencias de libre disposición ¿sí? estas licencias de libre disposición es que yo tercero simplemente digo no sé me gusta y yo simplemente publico y posteo no quiero no quiero quiero que varias personas o quiero que el público en general conozca mi idea pero no no busco lucrarme de esa idea y simplemente lo que hago es generar la publicación del mismo ¿qué es lo que ocurre con las licencias de Creative Commons? estas licencias le permiten a los autores definir cómo se pueden utilizar sus obras ¿sí? entonces hay una distinción de licencias que son las licencias CCBY por ejemplo que permiten el uso y distribución o modificación de la obra entonces yo publico mi obra ante estos sitios y yo les digo bueno por favor categorícenme la obra dependiendo de mi necesidad mi necesidad es que no sé yo quiero que compartan mi obra pero sin modificaciones que se me dé crédito de autor pero pues yo no busco ninguna retribución patrimonial ¿sí? por ejemplo hay otros que se permiten el uso no comercial siempre y cuando se dé crédito del autor entonces depende del tipo de licencia que se cree si gustas también internamente te pueden enviar la codificación de las licencias más comunes que emplean este tipo de plataformas pero pues básicamente lo que se busca son encontrar varios elementos hay licencias como explicábamos licencias de software libres licencias o mecanismos de registro y licencias personalizadas entonces estas licencias de Creative Commons hacen parte de esas licencias y mecanismos que son diferenciadores ¿listo? voy a seguir bajando por acá ya existe alguna regulación sobre inteligencias artificiales es un tema que está siendo ampliamente discutido en la Unión Europea y la Oficina de Derechos de Autores de Estados Unidos ha indicado que las obras deben ser creadas por el ser humano y para ser legibles de derechos de protección de autor las inteligencias artificiales por lo tanto no pueden ser registradas como derechos de autor las creaciones que deriven de las inteligencias artificiales no pueden ser hasta el momento registradas como derechos de autor que si puede ser protegido las patentes que desarrollan las IAS que es un paso antes entonces hay que empezar a tener discusiones sobre la regulación que se tiene sobre las inteligencias artificiales como por ejemplo ellas de dónde toman la información toman la información de páginas que son libres de derechos de autor por ejemplo o ellas están teniendo acceso a algunos sitios que tienen ciertos elementos de propiedad pero lo interesante de todo este hecho es que nosotros contribuimos a alimentar la inteligencia de la IA y eso también es una cuestión de responsabilidad ética que nos compete a cada uno de nosotros en la medida en que si nosotros vamos a usar las inteligencias artificiales tenemos que ser conscientes de que nosotros le estamos dando ideas gratis a la inteligencia artificial es decir nosotros estamos generando manifestaciones de nuestra voluntad para que la inteligencia artificial replique esas ideas gratuitamente a terceros esto también hace parte también del libre acceso a la información con esto no quiero decir que las inteligencias artificiales sean malas de hecho no lo son de hecho llegaron para optimizar los procesos para mejorar en muchos campos y facilitar el acceso a la información pero plantear un desafío ético y de responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en la medida en que tenemos que convertirnos en sujetos garantes de la comunicación que generan estas inteligencias artificiales entonces ¿eso qué quiere decir? que tenemos el compromiso ético de estudiar arduamente para verificar que efectivamente las respuestas que nos está dando la inteligencia artificial son respuestas que tienen idoneidad suficiencia pertinencia conducencia en la medida en que esta información que nosotros estamos replicando es información que le llega a terceros es información que de pronto un niño consulta pero puede ser información que puede llegar a ser errada y hay que exigirle a los desarrolladores de software que dentro de esos lineamientos den precisamente garantías a esas personas que desarrollan el conocimiento para que ellos también puedan hacer parte de las ganancias que tienen estas inteligencias artificiales y adicionalmente a ello quiero hacer una cuña y es que las inteligencias artificiales están consumiendo grandes cantidades de agua porque estos son servidores que necesitan ser enfriados y como ustedes saben pues actualmente creo que nosotros estamos haciendo mucho uso de las inteligencias artificiales y no lo estamos haciendo de manera responsable entonces estamos en un punto de la información creo que estamos en una época dorada de la información yo soy muy joven y puedo decir que soy un beneficiario de tener al alcance la mayor biblioteca de información en todo el mundo o sea yo tengo acceso a la información desde mi smartphone o sea si yo quiero consultar precisamente la composición atómica de un elemento lo hago y no me tarda más de 5 segundos cosa que no pasaba antes por ejemplo antes las personas tenían que recorrer grandes distancias o tenían que ir a las bibliotecas para acceder a los grandes tomos y este tipo de elementos pues están cambiando con la transformación digital y esto también es beneficioso para las sociedades el hecho de que nosotros tengamos el acceso a la información el hecho de que nuestra biblioteca digital del SENA tenga el acceso a este gran número de volúmenes es importantísimo gente que está en la periferia personas que están en la Colombia profunda pueden tener acceso a estos contenidos y estos contenidos pues ellos pueden replicarlos pueden generar ideas de transformación y esto es supremamente importante para el desarrollo y el desarrollo y el fomento de estas producciones intelectuales entonces es como mi llamado mi llamado a que seamos garantes y verificadores de las respuestas que nos dan las inteligencias artificiales y que de alguna otra forma asumamos el compromiso ético y responsable frente a a las obras generadas con inteligencia artificial de que nosotros también le solicitemos a las jurisdicciones de que nosotros llevemos procesos ante 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 el Congreso de la República donde precisamente se abran estos debates y más aquí en estos espacios académicos donde podamos compartir este tipo de ideas voy a seguir bajando y cómo comprobar esta respuesta ya la habíamos dado con respecto a Henry y bueno Henry nos dejas una reflexión y nos dices es importante ser respetuosos con los derechos del otro para crear una cultura de respeto y autenticidad entre nosotros por hoy de nosotros hoy por ti mañana por mí y es es muy es muy válida esta opinión Henry y está muy en vigencia en la medida en que tenemos que aprender también a ver al otro a partir de la autoridad y la otredad reconocer al otro reconocer las ideas del otro con respeto porque cada uno tiene un punto de vista totalmente distinto y esto es lo que dota de una diversidad inmensa de conocimientos a las personas y a los entornos donde estamos cuáles son los principales desafíos Juan Manuel Mejía Duarte nos pregunta cuáles son los principales desafíos que enfrenta la protección de propiedad cuáles son los desafíos que enfrenta la protección de la propiedad intelectual en la era digital bueno aquí nos podríamos quedar también horas hablando Juan Manuel sobre los principales desafíos yo lo quiero plantear en cinco elementos cinco bueno planteemos más voy a irlos desarrollando y los dejo ahí también para que ustedes puedan podamos conversar un poco sobre ello y si quieren preguntar y abrir sus micrófonos pues estamos también en un espacio para ello para mí uno de los principales desafíos es la piratería y la copia ilegal la distribución masiva por ejemplo de contenido digital ha llevado aumento de la piratería por ejemplo entonces obras protegidas como música películas y software pues pueden ser fácilmente copiados yo puedo acceder a una base de datos de piratas informáticos y descargar películas sin darle los méritos o los créditos a un productor a un artista que tomó un año dos años a lo mejor desarrollando todo este producto y pues es un tema que hay que generar conciencia y un concepto ético sobre ello estamos descargando películas piratas pero también exigirle a las plataformas de streaming que le pague a esos terceros que están apoyando estos procesos de forma integral no en vano hemos visto que en Estados Unidos se han generado huelgas frente a por ejemplo los que generan los guiones o la reacción y ellos están supremamente asustados con el tema de inteligencia artificial porque están diciendo bueno la gente retroalimenta las inteligencias artificiales pero pues aquí ya no nos pagan no nos pagan lo mismo por generar un libreto y hay que apelar siempre a la condición humana a esa naturaleza humana que permite generar permite generar nuevo contenido del intelecto otro elemento que también es un desafío es la difusión del contenido en línea hay que tener mucho cuidado con con cómo difundimos en redes sociales nuestro contenido por ejemplo a veces no somos responsables con el contenido que publicamos y a veces no damos o no hablamos sobre el origen de los derechos de autor o donde estoy tomando una imagen o una frase siempre hay que identificar este tipo de elementos también la adaptación de las leyes yo creo que uno de los principales desafíos es que el derecho entre a cobijar todo este tipo de situaciones hay una desactualización en la legislación y muchas leyes de propiedad intelectual fueron diseñadas antes del auge de la era tecnológica y como abogado te puedo decir que estamos en deuda con muchas personas frente a la realidad digital y la realidad digital es un desafío constante para el derecho en la medida en que no por así decirlo el derecho no está llegando a tiempo a las realidades que está teniendo la sociedad y es que la sociedad está cambiando constantemente es una sociedad de consumo es una sociedad que de alguna u otra forma todo el tiempo está queriendo consumir 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 pero no está siendo consciente de lo que está consumiendo y de cómo lo está consumiendo otro elemento es yo me atrevería a decir que el uso de las ideas normalmente la inteligencia artificial plantea muchas preguntas sobre la autoría sobre los derechos de las obras generadas sobre lo complicado de la protección intelectual sobre la sensibilidad nosotros compartimos compartimos ideas 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 pero pues también dónde están llegando estas ideas será que las grandes marcas están comprando precisamente estas ideas para sacar productos innovadores para hacernos consumir esas son las reflexiones que quiero que hoy nos llevemos el día de hoy y que podamos también profundizar con nuestro compañero de trabajo con nuestros amigos con nuestras parejas con nuestra familia cómo estamos consumiendo y miremos los impactos que ellos tienen otro desafío yo creo que es el equilibrio entre acceso y protección yo soy un defensor del acceso a la información mira yo yo considero que tal y como lo comentaba ahorita estamos en una época dorada donde tenemos mucha información podríamos solucionar infinitud de problemas con todo el contenido que encontramos en en internet obviamente es contenido que tenemos que depurar que tenemos que limpiar tenemos que ser muy críticos y hay que promover una cultura crítica acerca de de cómo consumimos estos contenidos de cómo apropiamos estos contenidos y de cómo replicamos estos contenidos porque finalmente cada uno de nosotros tiene una responsabilidad como parte de este sistema de propiedad intelectual y de fomento de las de las plataformas también fomento de las creaciones intelectuales ya como para para concluir y para no no extenderme un poco más quiero agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por su presencia por su tiempo espero que alguna de las palabras que yo haya generado en el discurso que hemos manejado y en esta presentación pues les permita a cada uno de ustedes apropiarse de estos contenidos del intelecto y que los sigan replicando en los confines del universo y que les permitan a ustedes y a las futuras generaciones porque este es un compromiso que tenemos todos permitirle a esas personas y a esas futuras generaciones subirse sobre hombros de gigantes entonces quiero darles a ustedes muchas gracias y enviarles un abrazo donde quiera que estén que tengan un excelente día muchas gracias Carlos y Luisa por esta intervención muy interesante aquí pues todos muy emocionados aprendiendo realmente es un tema que nos compete a todos pero pues a veces como que nos queda un poco difícil de comprender y entender entonces creo que hoy la información fue muy clara muchísimas gracias nuevamente y para los participantes ya en el chat está la lista de asistencia y la grabación recuerden que la compartimos la siguiente semana muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos te vale un abrazo a todos gracias 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 Gracias.